Si el director permanezca hasta el último minuto, ¿es correcto? En la entrega de gobierno a gobierno. Bueno, no tengo ese dato, pero nosotros tenemos la facultad, perdón, tenemos la obligación que mientras permanezcamos en el cargo, nosotros hasta las 12.23.59 horas vamos a estar en el cargo y vamos a hacer una entrega material y la entrega del mando de la corporación. Es una obligación mientras yo detente el cargo, ¿no? Así sería. Según la reforma, reglamentos para que no hubiera un vacío, que legalmente no habría un vacío, porque se acostumbra que se designa un cargado de despacho. Bueno, cuando fue, por ejemplo, la transición del gobierno anterior al actual, yo estuve trabajando con el anterior encargado de despacho, que era José Luis López Medina, recordemos que él fue, en los últimos meses de la administración del doctor Cesarán, él fue el encargado de despacho de la secretaría, y estuvimos trabajando ese mismo día, y él me entregó el mando en la noche, igual, a medianoche, y yo ya me quedé con el mando y con mi cuadro de mando. Entonces, digo, pues que mientras más se aclare en los ordenamientos municipales, es positivo, pero al final, mientras yo detente el cargo, tengo la obligación de seguir al mando de la corporación, y obviamente hacer una entrega formal al titular que viene. ¡Mira cómo se roban los carros los señores! ¡Mira! ¡Mira cómo bajan los carros! ¡Qué toda madre! ¡Se estarían a todas partes! ¡Anden aquí! ¡Córrele! ¡Antes de que llegue la patrulla! ¡No sé! ¡Ni rojo está! ¡Pues los carros para que no muevan el carro! ¡Totalmente! ¿Quién es el trabajo de policía? ¡Lo hacen las grúas! Atraviesan el camión para que no se vaya a ir. ¡No, la ven! ¡Todo está arreglado! ¡Ven! ¡Vamos a hacer vuelo! ¡Vamos a hacer vuelo! ¡Ya está! ¡Sí, va a ver qué te dicen tú! ¡La patrulla es 0504! ¡Vamos a hacer vuelo! ¡Vamos a hacer vuelo!